Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Oscar Bohorquez Hurtado. Buenos días. ¿Qué hacer frente a la inconstitucionalidad de los regímenes de sanciones acordados en los condominios? Tal como he comentado en anteriores oportunidades, las sanciones que suelen aplicarse en los condominios por las conductas incorrectas de los propietarios se encuentran afectadas de inconstitucionalidad, en virtud de que existe una norma de rango constitucional que establece la reserva legal de todo régimen sancionatorio. En materia de sanciones, el numeral sexto del artículo 49 de la Constitución de la República indica que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueran previstos como delitos, faltas e infracciones en leyes preexistentes. De tal manera que cualquier sanción prevista por una asamblea de condominio, en cualquier instrumento, está afectada de esa inconstitucionalidad, por la sencilla razón de que no fue establecida por una ley preexistente emanada del órgano legislativo nacional. Frente a esa realidad jurídica, en Borges y compañía, desde hace muchos años hemos sostenido la tesis de que los incumplimientos graves a las obligaciones condominiales no pueden ser objeto de sanciones, pero sí pueden ser considerados como causantes de daños y perjuicios a la comunidad de copropietarios. Quien causa un daño está obligado a repararlo. El incumplimiento obligacional contractual puede causar un daño patrimonial. Es conveniente que el daño causado por el incumplimiento contractual esté debidamente estipulado. Ese daño patrimonial causado por el incumplimiento contractual puede ser tasado. Estimado me refiero. El monto de ese daño patrimonial, así tasado, puede cobrarse. Las relaciones jurídicas entre los propietarios en la comunidad en propiedad horizontal son de naturaleza jurídica contractual. Las obligaciones contractuales de los propietarios están establecidas en el documento de condominio, en el reglamento de condominio y en las decisiones de las asambleas de propietarios y las consultas escritas, formuladas a los mismos. De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la vigente ley de propiedad horizontal, el propietario que reiteradamente no cumpla con sus obligaciones condominiales es responsable de los daños y perjuicios que cause a los demás propietarios con sus respectivos incumplimientos obligacionales a las obligaciones de hacer y de no hacer. Para determinar cuándo un propietario no cumple reiteradamente con sus obligaciones y cuál es el monto de los daños y perjuicios que sus incumplimientos obligacionales reiterados causan a la comunidad de propietarios. La forma de probar estos daños y el procedimiento para el cobro de los mismos se puede crear un conjunto de acuerdos de los propietarios que reglamenten todos esos puntos aquí indicados. Hay que tener especial cuidado en cuanto al daño y perjuicio derivado del atraso en el pago de obligaciones dinerarias. Estoy hablando de la mora. Sobre el particular, me refiero al daño y perjuicio derivado por el retardo en el cumplimiento de la obligación dineraria. Existe una limitación especial en el Código Civil. Si el resarcimiento del daño y perjuicio en el retardo del cumplimiento de obligaciones dinerarias excede al límite fijado en el Código Civil, hace incurrir a quien exija un monto superior a ese límite en el delito de usura. Para explicar el régimen recomendable para el cobro de la indemnización derivada de los daños y perjuicios causados por los incumplimientos obligacionales en el condominio, sería conveniente realizar una consulta especializada. Muchas gracias. Habló para ustedes Oscar Bohorquez Hurtado. Hasta una próxima oportunidad. Si quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa, escríbenos desde el portal www.micondominio.com Música 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 Música